En varios países del mundo está completamente prohibido el utilizar bolsas plásticas y de esta manera se estaría reduciendo la contaminación ambiental o que estas bolsas lleguen hasta los océanos y afectar la vida de los seres que habitan en ellos. En nuestro país se está procediendo del mismo modo, ya se está trabajando en ello, son diferentes campañas las cuales se han estado realizando en nuestro país y esta última campaña en Santa Cruz, con la finalidad de concientizar a toda la población en general y ya no utilizar las bolsas plásticas. Para ello, que nos esté informando acerca de este proyecto de ley, quiero presentar a Nelson Fernández, vicepresidente de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, que nos está acompañando en esta ocasión y es un grato placer que esté en los estudios de Avia Yala Televisión y que sin duda ya forme parte de la familia de Lado Verde. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo para ti Lorena y un saludo para todo el país. Es importante este proyecto de ley para eliminar y ya no utilizar las bolsas plásticas, tomando en cuenta el daño que llega a causar, no solamente a corto plazo, también a largo plazo. Exacto, bueno, como Unión de Periodistas Ambientales, somos 130 entre periodistas y comunicadores especializados en el tema ambiental que hemos estado agrupándonos. agrupándonos, tenemos el altísimo honor de tener periodistas de Rurre Navaque, de poblaciones dispersas, que todos hemos enfocado nuestro trabajo directamente a lograr que este anteproyecto de ley sea recibido en el legislativo y oficialmente se proceda a su tratamiento para que en el lapso de un año, a partir de que se apruebe este ya próximo proyecto de ley, en este momento es todavía anteproyecto, cuando ingrese a la asamblea va a ser ya un proyecto de ley y cuando salga la asamblea que esperamos y tenemos la certeza de que sí va a salir, ya sería una ley y a partir de que esta ley se apruebe tendríamos un año para que en el país se dejen de utilizar las bolsitas plásticas y se vean alternativas para reemplazar las alternativas amigables con la naturaleza, con el medio ambiente. Y bueno, no es simplemente un problema que vaya a afectar directamente y exclusivamente a la parte ambiental, también afecta a la parte humana. Si bien las bolsas plásticas son fabricadas con derivados del petróleo, esta misma fabricación del petróleo que va a afectar al medio ambiente puede afectar a las personas. Cuando nos llevamos una bolsita de sopa, cuando nos llevamos un chicharroncito en una bolsita nylon, en la mayoría de los restaurantes del país, por lo menos en esta parte altoandina, veo que se llevan su sopita en bolsita nylon. Y si bien esto está considerado en el apéndice 3 de la Organización Mundial de la Salud como un elemento que posiblemente pueda afectar al nivel del ser humano con cáncer, no está totalmente confirmado por la Organización Mundial de la Salud, pero sí ya basta con que posiblemente pueda afectar para que esto sea peligroso. Y no solo afectarían a la salud del planeta, sino también a la salud de las personas. Y en Bolivia nuestra cultura hace que nos llevemos nuestra comidita caliente en nuestra bolsa. Entonces, por todas estas razones, como Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, hemos decidido que esta va a ser nuestra meta de este año. Este año la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia cumple 10 años desde nuestra fundación. Y queremos celebrarlo el 22 de diciembre con nuestro anteproyecto de ley ya en la Asamblea Legislativa. En promedio en Bolivia, de manera diaria, ¿cuánto se llega a utilizar en bolsas plásticas? Mira, tenemos dos fuentes, digamos confiables. La primera, que un estudio que se hizo en el Departamento de Santa Cruz a nivel nacional. En el 2013 nos decían que eran 3.100 millones de bolsas plásticas anuales en Bolivia. Actualmente, esta fundación, que es una fundación MOLLE, que trabaja con sede en el Departamento de Santa Cruz, ha dicho y ha rectificado este dato, ha actualizado esta información, indican que son 4.100 millones de bolsas plásticas que se usan en Bolivia. ¿De manera diaria? No, a nivel anual. Anual, ¿no? Entonces, es un consumo desmesurado, de verdad, ¿no? O sea, yo, la verdad, algunas veces me voy con mi esposa al Mercado San Pedro a comprar y vemos que es impresionante, es decir, te llevas dos manzanitas y una bolsita, te llevas dos peritas y no tienes que ponerla en otra bolsita porque se va a mezclar y va a ser más complicado y no sé qué. Entonces, es la cultura del usa y bota, ¿no? Es la cultura del usa y bota. Y estas bolsitas que nos facilitan tanto la vida, porque la verdad, pues hay que ser honestos, nos facilitan la vida. O sea, vamos a ir a algún lugar, nos acordamos, ah, no, llevaré a mi casa, estamos con nuestro ternito, qué sé yo, no vamos a andar con nuestra bolsa, ¿no? Supuestamente no deberíamos hacerlo, pero sí hay formas de hacerlo, ¿no? Entonces, pedimos una bolsita por una cosa, pedimos otra bolsita por otra cosa y esas bolsitas se acumulan y se van botando y todo lo que estamos haciendo es contaminar el planeta. Hay muchas cosas como el tema del cambio climático ante las cuales ya como personas individuales no podemos hacer mucho, o sea, la verdad, pero en este caso sí de las bolsitas plásticas podemos hacer, o sea, depende de nosotros tomar una decisión y decir, bueno, quiero a mi familia, sí, quiero a mi planeta, quiero la vida, quiero defender la vida, bueno, llevemos una bolsita, ¿no? Hay miles de opciones de bolsitas para poder utilizar. Y quiero cuidarlo. Además, estas bolsas que nosotros, claro, sabemos que nos facilita, pero nunca nos detenemos a pensar con exactitud cuánto tiempo tardan en degradarse y el daño que están causando en el proceso en el que se están degradando, una vez que terminan de degradarse, ¿dónde van a parar estas bolsas? Porque durante todo ese proceso también llega a causar un cierto daño que no nos ponemos a pensar en ello. Es un daño muy fuerte el que causa, ¿no? Es un daño global, es un daño al recurso hídrico, es un daño al recurso suelo, es un daño al recurso biodiversidad. Hay muchas aves, muchas especies, nuestras alpaquitas, llamitas, vicuñitas, en algún momento van a consumir una bolsita y les va a hacer daño. Sí. Es la biodiversidad local, es la biodiversidad planetaria, es la biodiversidad en nuestras áreas protegidas. Mira, somos un país tan hermoso, en las 22 áreas protegidas que tenemos, te voy a decir una, el Parque Nacional Cotapata, que está aquí en La Paz, muy cerquita de nosotros, a menos de, desde el lugar, 40 minutos ya estamos en el área protegida. Ahora, saliendo por la cumbre tú vas a ver la cantidad de bolsitas que hay a los costados. ¿Y tardan entre 100 a 500 años en degradarse por completo? Sí, porque están saliendo las flotas, todas las que van hacia los yungas, y comieron en la cumbre su choclito y... Y desechan. ...plá, plá, plá, abajo. Y todo esto está en un área protegida que es visitada por muchos turistas, por miles de turistas. Es la imagen del país, es la madre tierra la que está en peligro. Y, por ejemplo, hace unos meses se dio a conocer una información que nos ha tocado el corazón, sobre todo a quienes amamos a los animales. Una ballena murió por ingesta de bolsas, 80 bolsas, las cuales sacaron del estómago. Y esto también a consecuencia de la irresponsabilidad que en muchas oportunidades el ser humano llega a tener, que llegamos a tener y no estamos muy enfocados en lo que es cuidar y preservar el medio ambiente. Esto ya es un anteproyecto de ley, esperemos que sea un proyecto que en nuestro país también se estén prohibiendo el utilizar bolsas plásticas, que sin duda estaremos avanzando, daremos un paso más, será positivo, y estaremos reduciendo también esta contaminación y el daño al medio ambiente que se causa, que causamos los seres humanos. Exacto. Y mira, si tienes un segundo más de tiempo te voy a hablar de algo importantísimo, que lo he dicho en muchos canales ya, pero esperemos que a partir de este canal tengamos un impacto. El 2013 hubo un grupo de científicos que vinieron, bueno, vinieron antes, pero el 2013 sacaron un resultado muy importante. Los científicos europeos súper destacados como la científica María, bueno, en este momento se me fue el apellido, esos científicos detectaron que hay una bacteria en el salario de UNI que se llama S29, es la Bacillus megaterium. Detectaron que esta bacteria puede generar plástico biodegradable cuando es sometida a estrés y que tenemos en ingentes cantidades esta bacteria en el salario de UNI. Por esta razón, la BBC de Londres, CNN, National Geographic, todos los canales del planeta y los medios masivos de comunicación salieron con titulares como en Bolivia está la solución para el plástico a nivel planetario. ¿Te imaginas? A mí me parece impactantísimo lo que pasó en el 2013 y que tengamos esta bacteria y que sepamos que sí genera que estos científicos son sumamente destacados. María Márquez, Ana María Márquez, la científica europea, que además es ahora parte de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia. Y habiendo confirmado esto, ¿por qué como país no hemos hecho nada? O sea, ¿por qué nuestros científicos, por qué nuestro Estado no ha tomado parte en esto? ¿Y por qué no hacemos un seguimiento a este trabajo? Y imagínate si pudiéramos ser la solución a nivel planetaria, porque todo el plástico, como tú lo has dicho, Lorenita, se va al mar. Exacto. Este es un problema planetario y si nosotros tenemos en nuestras manos la solución, será una belleza. En Chile ya lo están haciendo, en Perú ya lo están haciendo. Están sacando bolsas biodegradables sumamente amigables con la madre tierra. Bueno, te quiero agradecer el tiempo que nos hayas acompañado, que nos informes. Es importante que la gente conozca de qué manera se está trabajando y que posiblemente, y esperemos que así sea, ya que se estén prohibiendo el utilizar estas bolsas plásticas, que nosotros y que parta de nosotros, en nuestro diario vivir, utilizar menos las bolsas plásticas, que sean bolsas de tela, para no contaminar. Te agradezco muchísimo el tiempo. No, a ustedes les agradezco muchísimo y tal vez el 22 te solicitemos más bien nosotros a ti, festejar nuestro aniversario como unión de periodistas ambientales con nuestro anteproyecto ya oficialmente en la Asamblea. Claro que sí, es un compromiso entonces. Listo. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos.